Hermanos queridos, hemos llegado al quinto domingo del tiempo de Pascua y estamos celebrando todavía la Pascua con alegría, con agradecimiento por lo que el Señor está haciendo en nosotros. ¿Qué está haciendo nosotros? ¿Qué es el fruto más precioso, más importante? El fruto, así, sin iglesia, el fruto y nada más de la Pascua. ¿Qué es? Lo hemos leído, lo leemos en la segunda lectura de este domingo. Yo, Juan, pero podría ser yo, Antonello, yo, Paco, yo, Miriam. Nosotros, nosotros, nuestra comunidad, nosotros hermanos de una comunidad concreta, hemos visto, estamos viendo un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar, interesante, el mar no existe. Hemos visto, estamos viendo la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que desciende, que baja del cielo, enviada por Dios, como un don, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y hemos escuchado y escuchamos, y en este domingo, escuchamos una voz potente, desde el trono del Cordero. Esta, esta, esta es la morada de Dios, con los hombres, contigo, conmigo, con nuestros hermanos. Más aún, nuestra comunidad, que baja del cielo, es la esposa de Cristo, arreglada, es decir, lavada, con la sangre del Cordero. Todos los pecados perdonados, una novia maravillosa, una novia llena de belleza, llena de hermosidad, de hermosidad. Una novia resplendeciente, una novia guapísima. Que es la morada de Dios, con los hombres, la iglesia, tu comunidad, mi comunidad, es la morada de Dios, con los hombres. En los hombres, en los hombres del 2016, con los hombres que viven en tu ciudad, en tu pueblo, en tu aldea, en tu tierra de misión, en tu trabajo, entre tus familiares. Con tu hermanos, con tu hermanos, con tu hermanos, con tu jefe del trabajo, con tus compañeros del colegio, en tu hospital, donde estás ingresado, en el asilo, donde como anciano te encuentras solo. Con los que viven en tu condominio, en tu palacio, al lado de tu casa, con los que encuentras cuando vas a hacer las compras, en el supermercado, cuando haces gasolina, cuando echas gasolina. Cuando estás haciendo la cola en la oficina del ayuntamiento, o donde el correo, en el banco, o para hacer las análisis en un ambulatorio. La morada de Dios, la casa de Dios, la familia de Dios, donde Dios vive, donde Dios, donde Dios está, donde Dios es presente, donde Dios come, donde Dios, morada, eh, donde Dios habita. Donde come, donde come, donde duerme, donde habla, donde vive, donde trabaja. Esta, tu comunidad cristiana, acampará entre ellos, un acampamiento precario, que no se puede instalar, que camina en la historia, que camina con tus piernas, Que camina con tus pies Que habla con tu boca Que trabaja con tus manos O podemos decir, con nuestras manos Que reza con nuestro corazón Que acude a los sacramentos Que escucha la palabra Dios, presente, vivo Y Dios estará con ellos En la comunidad cristiana Dios está contigo y conmigo Dios se entrega Dios está No sé, no sé, no sé Es impresionante, ¿no? Pero es lo que estamos viviendo Hemos visto ayer En la misa del sábado O también en la misa del evangelio En la misa del viernes ¿Cómo vamos a conocer que existe Dios? Que existe el Padre ¿Cómo podemos ver al Padre? Por medio de las obras Que cumple en Cristo Y en ti Que va a cumplir obras más grandes aún De las que ha cumplido en Cristo ¿Qué tontería? ¿Cómo es posible? Sí Obras impresionantes El amor ¿De qué habla el evangelio? El amor Dios Amor Amor Agape Agape Es una palabra solamente bíblica Una palabra Que exprime un contenido nuevo Un contenido que no Que el mundo no conoce El mundo no sabe que es el amor Aunque hable de amor Ahora que hace unos meses En Italia Que han votado En el Parlamento Para los matrimonios Las uniones civiles Los matrimonios entre los Entre las personas del mismo sexo Del mismo género ¿Y cuál ha sido La palabra Con que El presidente Del consejo El jefe del gobierno Ha comentado La votación ¿Qué ha dicho? Cuando Ha ganado La mayoría De la gente De los parlamentares Han votado esta ley ¿No? ¿Y cuál ha sido El comentario Que ha hecho Renzi El presidente Del consejo El jefe del gobierno Italiano Que ha dicho Hoy Ha ganado El amor Hoy ha ganado El amor El amor más egoísta Que hay en el mundo El amor de los derechos ¿Por qué? Porque está ligado Esta ley Ha sido Votada Ha pasado ¿Por qué? Porque el Estado italiano Tenía que dar Los mismos derechos A todos ¿Derechos a qué? Amar Entonces El amar Es un derecho Entonces El amar El amor Se basa Sobre un derecho Que yo tengo De amar O de ser amado Como me gusta Como sea El mundo no sabe Pero eso Sin llegar al parlamento En España ya Esto ha pasado desde mucho En muchísimos países En América En Estados Unidos Y bueno Y será Dentro de poco En todo el mundo ¿Y qué? Pero eso está En nuestro corazón Muchas veces Eso estaba En nuestro corazón Eso A menudo Está En el corazón De nuestros De nuestros hijos Que están Empapados De cultura mundana De películas De música De internet Amor Amor ¿Qué es el amor? Ágape Agapao Amar Es otra cosa Es una cosa que Procede del cielo Dice Este La morada con los hombres Dice Aquí está La nueva Jerusalén Que descendía del cielo Enviada Donada Entregada Mandada Enviada Por Dios Como un don Algo que viene Del cielo Algo que viene De las mismas Entrañas De Dios Este es el amor El amor O es divino O no es amor Es una Caricatura Es un disfraz Es una imitación Vulgar Dentro de la carne De los hombres Dibujada Construida Imaginada Soñada Por la carne De los hombres Como un derecho Y tú Muchas veces Y yo Vivimos Exigiendo Ser amados Y Exigiendo De nosotros mismos De amar Pero siempre A un nivel Sentimental A un nivel Carnal Aún También En una forma Santa En una forma Cristiana Como si fuera Obras Nuestra Una obra Nuestra Un esfuerzo Nuestro Somos nosotros Somos nosotros Que decidimos Tiempos Formas Y Y Y palabras Y gestos Para amar Aquí es toda Otra cosa Y la que estamos Aprendiendo En la comunidad Lo que estamos Aprendiendo En la iglesia Lo que estamos Experimentando En la iglesia Algo nuevo Dios Estará Con ellos En la comunidad Cristiana Dios Como amor Está entre nosotros Es una nueva Forma De estar Una nueva Forma De vivir Una nueva Forma De ver De acercarte Al hermano Porque existe Dios Porque Dios Se hace presente Porque Dios Está En la Jerusalén Nueva No habrá Muerte Aquí está La Pascua No habrá Muerte Entonces Habrá amor Porque donde No hay muerte Hay amor ¿Qué quiere decir No habrá muerte? Que 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 no nos Moriremos No, no, no Moriremos Mil veces al día Pero sin morir Entregando nuestra Vida Pero sin Eh Que 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 Nuestro yo Que 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 Nosotros mismos Permanecemos Permanezcamos En la tumba En un En la tumba De la depresión De la disilusión De la De la frustración Del No No, 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 no No habrá muerte Porque Cristo Ha vencido La muerte Entonces, si Cristo ha vencido la muerte, dentro de tu comunidad, dentro de mi comunidad, podemos pasar el uno al otro. Hoy ese, el jubileo, extraordinario de la misericordia, hoy hicimos con mi comunidad de origen, mi comunidad de Roma, con la cual camino de casi 40 años. Ha sido una cosa fantástica, lo digo sinceramente. Estamos allí en un santuario, en la Virgen, a las afueras de Roma, y fue una cosa fantástica. Todo esto, hermanos, 80, 85, 90, 98, un hermano de 98 años. Estamos juntos desde casi 40 años. Yo era un niñito allí, caprichoso, egoísta, que no sabía ni la derecha ni la izquierda. Y hoy, un amor, un amor verdadero, lo digo sinceramente, que se percibe, que se experimenta, que se toca, mucho más grande que cualquier pariente. Mucho más que cualquier, algo que, 40 años, yo veía la cara, estamos pasando por esta puerta, la puerta santa, ¿no? Y estaba pensando, esta puerta es Cristo, ¿no? Es Cristo que ha vencido la muerte y que nos ha abierto el camino uno hacia el otro. Un amor impresionante lo que habla hoy el Señor. Es verdad, es cierto, no es mentira. Cuántas peleas, cuántos juicios, cuántas murmuraciones, cuántas crisis, cuántos pecados han salido en nuestra comunidad. Cuánta mierda, perdonarme, ha salido, pum, 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 y todo el Señor ha cogido sobre sí, todo, todo, todo en su carne, todo en su carne. Para ser de dos, uno. Para ser de nosotros, una sola cosa. Uno, uno. Como dice hoy, la palabra, uno, uno solo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Este, como yo os he amado, es exactamente lo que estamos experimentando en la iglesia. No hay posibilidad de amar si no hay iglesia. No hay posibilidad de amar. Un matrimonio, si no hay la iglesia, si no hay el lugar, esta Jerusalén que baja del cielo, donde se experimenta, ¿qué? Porque, como Cristo nos ama, si no hay este lugar, con los sacramentos, con la palabra, y concretamente entre los hermanos, porque, ¿cómo me ha amado a mí, Cristo? A través de los hermanos. Claro, los sacramentos han creado en mí una nueva naturaleza, están creando en mí, en ti, en una nueva naturaleza, en mis hermanos, en tus hermanos. Claro que están, el sacramento, los sacramentos, la palabra que tiene el poder de recrear, la palabra que tiene el poder de realizar y cumplir lo que anuncia. La palabra de los catequistas, los pasos, todo lo que es el camino. Pero, al final del cabo, al final de todo, este amor se realiza, se vive, se experimenta, se ve, se ve, dice, veo la ciudad. Veo, veo a Jerusalén, a la Jerusalén del cielo. La veo en mi comunidad. La veo, ¿por qué? Porque entre nosotros se da esta paciencia. Yo, que he juzgado a este hermano, y hoy veía la cara, y pasábamos de dos en dos a través de esta puerta. Le digo, Señor, gracias. Me he conmovido de las entrañas profundas. Necesitaba, yo necesitaba eso, también por mi misión, porque lo que voy a anunciar en Japón, lo que hemos anunciado hacía poquísimo, a los paganos, que han entrado en el camino, unos poquitos, tres, cuatro, cinco. Pero, yo he experimentado, yo sé que no le estoy engañando. Y no le estoy diciendo simplemente que Dios le perdona y le saca de la muerte. Que no es solamente eso. No es solamente eso, hermanos. No somos solamente una ambulancia que va a recuperar los heridos en medio de la carretera. Los heridos de un accidente, que son los pecados, que son los divorcios, que son los abortos, que son los envidias, y todos los pecados. Allí, todos muertos por la carretera. Y llegan los catequistas, llegan los itinerantes, llegan la familia de misión, llegas tú a tu trabajo, llegas tú a tu prima, y llegas como una ambulancia. Y le das una palabra, y lo pones en esta camita, en esa camilla, ¿no?, que se pone dentro de la ambulancia. Sí, perfecto. Y le salva la vida en este momento. Puede escuchar, puede tener una esperanza en aquel momento. Se puede enganchar. Puede apoyar su vida. Este es la fe, ¿no? El principio de la fe. Puede, este hombre que se está muriendo, y tú le pones el oxígeno. Le hace la primera intervención, la first aid, ¿no?, la primera salvación. Sí, pero eso, eso no basta. No, no, no. Es mucho más. Lo llevas a la iglesia. Lo llevas al hospital. Es el hospital, que lo habla, como describe la iglesia, el Papa. Y te cura. Te cura la palabra, la iglesia, la comunidad cristiana, los catequistas. O sea, la iglesia te cura. Hace, a poco a poco, que dice, como dice el Salmo, yo reconstruiré en ti mi templo. Hemos rezado ayer, ¿no?, en el Salmo del Aude, del viernes, fantástico. Yo reconstruiré en ti mi templo. En ti. En ti, persona, y en ti, comunidad. Sí, sí, lo voy a reconstruir. Pero es que, es que esto tampoco es el objetivo, el destino final. No, no, no. Cuando anunciamos, cuando anunciamos el Evangelio, dice, el queridimo siempre dice, para vosotros está el Espíritu Santo. Es decir, que en ti se va a cumplir exactamente la vida de Cristo, el siervo de IAB. Lo que todos hemos recibido, lo que recibimos en las catequesis, para quien está haciendo el camino no catecumenal, eso es lo que predica la iglesia. No puede predicar otra cosa. No es poner allí una tirita, ni una operación. No basta. Necesitamos la rehabilitación, la recuperación, y luego la vida nueva. Por eso, termina la primera lectura, termina así. Yo, hago nuevas, todas las cosas. Acampar entre ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Enjugará las lágrimas, ¿cuál? Las lágrimas de los pecados. Las lágrimas de los sufrimientos. Y sabremos todos que estamos sufriendo para haber pecado. Para haber destruido mucho en nuestra vida. Para habernos equivocado mucho. Enjugará las lágrimas. Quiere decir que ya tú no estabas pensando. Ya no te estarás juzgando a ti mismo. Ah, si hubiera hecho así, mi hijo no hubiera sido así. Ah, si hubiera dicho eso. Si hubiera... No. Lo has hecho. Has pecado. He pecado. Tengo un montón de límites. No soy capaz prácticamente de nada. Y Cristo, que está conmigo en la comunidad, me enjuga, me quita todas las lágrimas. Y deja que mi arrepentimiento llegue a ser, se convierta en alabanza. Que el orgullo herido se convierta en arrepentimiento. Y que el arrepentimiento se convierta en alabanza. ¿Por qué? Porque voy a ver en la comunidad, voy a ver que Cristo ha asumido mis errores. Ha asumido mis pecados. Y lo ha destruido. Y Él puede donde yo no puedo. Con mis hijos. Tengo estos hermanos, ¿no? De mi comunidad, todos ancianos, la mayoría. Y con nuestros hijos, muchos hijos fuera de la iglesia. Han encontrado el camino ya mayores con los hijos ya, ¿no? Muchos ya fuera de la iglesia o con dificultades. Y que, no, tranquilos. Ya, el Señor nos quiere. Ya es el jubileo. Esto es la indulgencia, ¿no? Que la capacidad que en la iglesia, por medio de gracias especiales, como es un año santo, como es el jubileo, como es la indulgencia, yo puedo asumir mi historia, asumir mi pasado, asumir mis errores, mis fallas. Saber que, sí, es verdad, aceptarlo. Y abandonarme completamente en Dios. Sí, que el perdón no basta. Claro que el perdón, Dios me ha perdonado. Claro que yo voy a anunciar el Evangelio y traigo el perdón de Dios a los hombres. Pero eso no basta porque seguimos estando aquí en la tierra, no somos ángeles. Todavía tenemos que purificarnos. Y a veces, también después de la muerte, eso es el purgatorio. Pero tenemos que purificarnos. ¿Pero desde qué? ¿Desde qué? Desde el orgullo, hermanos. Desde la herencia del pecado, que es el orgullo. Que es el no poder aceptar nuestros límites. Por eso, el milagro, la gracia, la vida nueva, esto enjugar las lágrimas. ¿Qué es? Abandonarse a Dios. Ya no sentir el peso del pasado, sino, Señor, ya Tú sabes. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, mis hijos. ¿Dónde yo me he equivocado? Sal tú, victorioso. Sal tú, victorioso. No habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. No es utópico. Llega una enfermedad y soy feliz. Sí. Me doy cuenta que tengo un cáncer. Señor, me ha visitado. Ha llegado el esposo, como decía Santa Teresina de Lisie. Ya ha llegado el esposo, ya ha llegado la vida. Ayúdame, Señor, a entrar en las bodas contigo, en la cruz. Porque el primer mundo ha pasado. ¿Cuál es el primer mundo? El mundo decaído. Afuera del paraíso. Por eso baja del cielo un trozo del paraíso, una meteorita del paraíso, donde, como en un barco, hemos sido embarcados, hemos sido elegidos y amados para ser presente en esta generación, el cielo. La casa, donde los hombres todos pueden volver. Esto, ya el primer mundo donde hay odio, rencores, envidias, engaños, mentiras, hipocresías. Todo esto, concupiscencias. Ya ha pasado. Ya ha pasado. ¿Dónde? ¿Cómo? Con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos ya en el nuevo mundo. Ya estamos en la novedad, el nuevo eón, en la nueva, en el principio de nueva creación. Nosotros somos hermanos de la primicia, del primogénito de la nueva creación, que es Cristo, que ha mentido la muerte. Y seguimos al Cordero, y vivimos en Él, por Él, con Él, vivimos en el amor. Amados, amamos, amados, amamos. Lo que dice aquí, ahora es glorificado. ¿Cuándo Judá? ¿Cuándo Judá? Es decir, cuando el mal, todo el mal ha llegado. La señal. Ya. Ya el mal llega a Cristo. Ya se cumple allí la gloria. Ya Cristo da gloria al Padre. Es decir, hace presente la gloria, ¿no? La presencia, el peso, la vida de Dios. La nube, ¿eh? La shikina, la gloria. Ya. ¿Cuándo llega la persecución? ¿Cuándo llega la muerte? ¿Cuándo llega la traición? ¿Cuándo llega ya? Ya se ha cumplido. Bueno, entonces, si Dios es glorificado en Él, también Dios lo glorificará en el misterio pascual. Hijos míos, me queda poco para estar con vosotros, visiblemente. ¿Eh? Visiblemente. Jesús de Nazaret. Pero el mismo Jesús está dentro de este mandamiento, que es una palabra, una profecía, un anuncio. Es una palabra creativa. Crea el amor que dice en la comunidad. Que os améis unos a otros como yo os amado. Nosotros en la comunidad experimentamos cómo Él nos ama. Entonces, nos amamos unos a otros. Unos a otros. Porque sabemos cómo Él nos ama. Entonces, nuestra vida cambia completamente. Ya empezamos a vivir el amor. La señal por la que conocerán que sois discípulos míos, que seguís a mí, que sois cristianos, que exista el cielo, será que os améis unos a otros. Esto. La obra de Dios, que baja del cielo. Toda la primera lectura, la evangelización. Todos los hechos de los apóstoles que estamos leyendo. El Espíritu que manda de aquí a allá. Dice, ahí aquí no entre. Aquí vive. Dice, no, el Espíritu de Jesús. Le dice de no entrar allí, pero de ir allí. Todo esto, amar, amar nuestros hechos de los apóstoles. Y los hechos de los apóstoles de nuestra comunidad. Los hechos de los apóstoles que son los hermanos de nuestra comunidad. Aquí hablas. Aquí, perdona. Aquí, calla. Aquí, justifica. Aquí, diga una palabra seria. Aquí, aquí, arrodíllate. Aquí, humíllate. Aquí, amor, amor. Uno a otro. Cristo, el Espíritu de Cristo. Que hace una obra de evangelización. Como, tal y tal como está describida en los hechos de los apóstoles. El amor. El amor que está en la comunidad. Es la única señal de Dios en esta tierra. No hay otras cosas. No hay otras cosas. Si quieres, ni los ritos, ni las liturgias. Que se hacen internamente. Que son la relación de intimidad de la comunidad. No. Es nuestra vida que se conforma a Cristo. Es nuestra vida que llega a ser una liturgia de alabanza, de amor, de entrega total unos a otros. Esto es el signo. Esto es el cielo. Esta es la morada de Dios con los hombres. A esto estamos llamados. Esta es la Pascua. Entonces, hermanos queridísimos, feliz domingo, feliz amor, feliz amor de Cristo en ti, en tus hermanos y entre vosotros. Entonces, santo, 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 podemos decir, gritar con alegría, gracias, Señor, por haberme llamado a esta morada, a la Jerusalén del cielo. A gustar, a gustar, a saborear las primicias del cielo. Porque la medida que yo me convierto, es decir, que yo saboreo esas primicias, hago presente el cielo y la gente que está a mi lado puede verte a ti. Feliz domingo, con tus hijos, con toda la gente que Dios ha ligado a ti, para que pueda ver el cielo, para que en ti y en tu comunidad pueda ver la esperanza, pueda tocar, tocar y reconocer que Cristo ha vencido la muerte.